Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Pereda y hoy te quiero compartir algo. Como todos sabemos, no podemos regresar en tiempo y revertir los daños que le hemos causado a nuestro planeta. Pero tenemos la opción de plantar árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres, cambiar nuestras dietas y limpiar ríos y costas. Tú y yo somos la generación que puede hacer las paces con la naturaleza. Esta es nuestra última oportunidad de corregir el rumbo, disminuir los efectos de la catástrofe climática, detener la creciente ola de contaminación y desechos que tanto nos afectan y frenar la pérdida de biodiversidad. Tú también puedes proteger lo que queda y reparar lo que ha sido dañado. Este es nuestro momento. Recuerda que una pequeña acción y un pequeño cambio de hábito puede generar grandes cambios. Es tiempo de actuar. Reimagina, recupera, restaura. Es nuestro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!